El problema de Altamirano lo tiene claro. Se hacen de oídos sordos y la puesta del desgaste de nuestros hermanos en pie de lucha. Los amigos de los pintocantes que están en el gobierno y en el Congreso hacen todo lo posible para defenderlo. No se han dado cuenta de que todos los que son amigos de los pintocantes son enemigos del pueblo de Altamirano Chiapas. Porque aquí estamos hartos que vean nuestro municipio como un lugar para explotarnos. Se llevan el dinero del pueblo para agrandar su fortuna y pasean y comen dinero que es del pueblo y no le ganan dinero. Como si la gobernabilidad fuera un tema del que pudiéramos hacer alarde en Chiapas, hoy de nueva cuenta se enfrenta una problemática relacionada con esto, el surgimiento de un nuevo grupo armado que además lanza advertencias hacia las autoridades competentes. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos hoy en Alerta Chiapas. En resumen, ya comenzamos Samuel Revueltas. Erick Ordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se está conectando a la plataforma de Alerta Chiapas. Nos pasamos del Chiapas violento, el que generalmente vemos y reportamos todos los días, al Chiapas que en verdad queremos ver, queremos apreciar. Un chiapaneco, un tuxtleco, Miguel del Toro, grabó una película acá en Tuxtla Gutiérrez. ¿Sabe con qué? Con un teléfono celular, con un iPhone. Y hoy, hoy resultó ganador en el Festival de Canes en Francia. Uno de los eventos cinematográficos más importantes de todo el mundo. Los detalles, por supuesto, que en un momento más. Erick, ¿qué te parece si comenzamos? Ya comenzamos. Oiga, ¿cómo ve esta situación en Altamirano? Terrible. Allá donde debía gobernar Roberto Pinto Canter, ¿no? La esposa. Su esposa. Su esposa. Bueno, era casi igual. ¿No? Que es lo mismo lamentablemente. Que entre los dos se habían intercambiado los poderes en aquella demarcación. Roberto Pinto Canter, que además estuvo retenido por varios días por sus grupos disidentes que solicitaban quitarle el poder, el poder que el voto libre presuntamente le había dado. Presuntamente. Presuntamente le había dado. ¿Qué sucedió ahora, luego de haber una negociación de que la presión funcionó, desaforaron a Tipacamú, apellida? Gabriela Tipacamú. Gabriela Tipacamú. Bueno, ella presentó su renuncia, supuestamente, su licencia temporal ante el Congreso del Estado. Y, pues, bueno, se nombró un consejo municipal. Se nombró un consejo municipal, pero están en su posibilidad incluso de retomar sus facultades, en este caso ya como presidenta municipal. El punto es que hay una autodefensa allá en Altamirano que lanzó una advertencia sentenciando su no respaldo a Roberto Pinto Canter allá en el municipio de Altamirano. Está bien interesante este tema porque básicamente nos da un panorama, no únicamente de lo que se está viviendo en el municipio de Altamirano, sino que incluso en otros municipios. Tal es el tema de Panteló. Panteló, un tanto dividido también por el presunto secuestro de 21 personas que hasta este momento, después de seis meses, no se sabe absolutamente nada de su paradero. Si bien es cierto, es que esa es quizá la parte negativa de la autodefensa de Panteló, sin embargo, comparten el mismo sentir con la autodefensa de Altamirano, que básicamente surgió a la par que en Panteló y en otros municipios más, que también habían registrado grupos armados para defender a la misma población. Altamirano circuló este video que hace unos momentos le presentamos justo en el arranque del noticiero y donde de manera puntual insisten, le piden a la autoridad y específicamente al Congreso del Estado que no meta las manos por Roberto Pinto Canter. Roberto Pinto Canter, un personaje que incluso, junto con Chiapas Paralelo, junto con Gabriela Coutinho Periodismo en Libertad, quienes conformamos la Alianza Mediática de Chiapas, le habíamos presentado un trabajo sobre el casicazgo que hay y que impera en el estado de Chiapas. Uno de ellos era el de los Pinto Canter y que veíamos que se trasladaban el poder. Estaba por salir la administración de Roberto Pinto Canter para que entrara la de Gabriela Tipacamú, su esposa, marido, le iba a ceder el poder a su esposa, cuando la población harta de esta misma situación decidió secuestrar al entonces presidente municipal, que estamos hablando unos 10 días antes, 5 días antes, no recuerdo muy bien, pero fue poquito antes, para obligar a Gabriela Tipacamú que dejara el poder y que le dieran la oportunidad a alguien más de gobernar. De manera muy puntual, dice el grupo de autodefensa, dejen, dejen de saquear, que los cashlanes básicamente dejen de saquear. ¿Qué te parece, Eric? Si escuchamos esta parte, este fragmento de esta autodefensa, porque a mí me parece muy interesante el que la ciudadanía lo pueda conocer. La política del gobierno para resolver el problema de Altamirano lo tiene claro. Se hacen de oídos sordos y le apuestan al descaste de nuestros hermanos en pie de lucha. Los amigos de los Pinto Canter que están en el gobierno y en el Congreso hacen todo lo posible para defenderlos. No se han dado cuenta de que todos los que son amigos de los Pinto Canter son enemigos del pueblo de Altamirano, Chiapas. Porque aquí estamos hartos que vean nuestro municipio como un lugar para explotarnos. Se llevan el dinero del pueblo para agrandar su fortuna y pasean y comen dinero que es del pueblo y no les da vergüenza. Creo que es muy importante esta declaración que lanza esta autodefensa porque, insisto, es el mismo sentir que ha tenido la autodefensa también de Panteló y otros grupos armados también que todavía no están del todo definidos en otros municipios. ¿Por qué vuelve a posicionarse la autodefensa de Altamirano? Porque efectivamente hubo un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral y cabía la posibilidad, no cabe todavía la posibilidad, de que pudiera haber un revés al Consejo Municipal y de que Gabriela Tipacamú retomara el control político de la zona. Aquí es bien importante también la intervención que pudiera llegar a tener la Secretaría General de Gobierno para poder dirimir diferencias entre la población y entre este grupo de poder que se ha posicionado del municipio, no lo ha soltado y que de acuerdo con los lugareños no ha habido desarrollo desde hace mucho tiempo en este municipio en Altamirano y que por lo mismo piden de que la familia ya deje de controlar el ayuntamiento. Yo creo que aquí valdría la pena los esfuerzos de la Secretaría General de Gobierno por estos acuerdos, Samuel de Palabra, que ahora está echando a andar. Anteriormente, ¿te acuerdas que eran las mesas de conciliación? De diálogo. Las mesas de diálogo. Sí. Ahora son los acuerdos de palabra, como el que se hizo con los excontendientes a la presidencia municipal Yocchuk, por usos y costumbres, ¿no? Sí. Hicieron una tregua, hicieron un compromiso para la cordialidad, para la paz y para motivar e incentivar también a sus seguidores y seguir evitando los confrontamientos que se han dado, ¿no? Pero no hay ni firmado, es de palabra. Es de palabra. Qué bueno que regresamos a los tiempos en los que la palabra empeñada cuenta. Pues ojalá y sí funcione. La verdad, sinceramente, ojalá que funcione, porque ya basta de este Chiapas sangriento en el que constantemente hay enfrentamientos y que luego es este fuego cruzado, personas que sin deberla ni temerla son las que terminan pagando los platos. Lo único que quedó escrito, plantado, en hojas tal vez, pues es este comunicado, ¿no? Que dio a conocer la Secretaría General de Ibai. Nada más escribió en ninguna otra parte el acuerdo que tomaron estos dos involucrados actores políticos en el tema de la desestabilización de Yocchuk. Por cierto, y a propósito de cuantiosas cifras en cuanto a daños y demás, veamos los daños que ha generado ya el COVID en cuanto al número de contagios que se han registrado, al menos el día de hoy, se suman 348, ayer 300 y algo, bajita la mano. Así es. Bajita la mano, mira, Samuel, 670 o un poquito más, casi 700 casos los que se han dado a conocer a lo largo, en el día de hoy, en estas últimas 24 horas. Como siempre, la eterna disputa entre el número de contagios máximos entre Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, esta vez arrasó Tuxtla Gutiérrez con 75, seguido de Tapachula con 58, Chiapa de Corzo con 37, Palenque con 26, Huixla con 24, San Cristóbal con 22, Villaflores con 16, Comitán con 13, Reforma 9, Mapastepec 6, Benemérito de las Américas, Mazatán, Ocozocuautla sumó 5, El Bosque, Suchiate y Tonalá sumaron 3, y de aquí, Cacahuatán, Escuintla, Xtapangajoya, Las Margaritas, Ocozingo y Pichucalco, dos casos respectivamente. Ojo aquí, hoy uno de los contagios que se registra es de una menor, un menor de menos de un año, de un bebé, un bebé contagiado de COVID, de ahí hay un bebé también de entre 1 y 4 años, y luego el Tutti Frutti de todas las edades, 164 masculinos, 184 femeninos, los 348 contagios, que al día de hoy se registran en Chiapa, según la Secretaría de Salud. Así es, Erick Ordóñez, la invitación es que evidentemente sigamos las medidas de sana distancia, todavía más bien el COVID sigue en aumento. Ayer estábamos sacando algunos datos de hace 15 días, hay que recordar que para el 11 de enero, en Chiapas, en las últimas 24 horas se registraban únicamente 17 casos de manera oficial, claro está. Pero hoy vemos que a 16 días de esa cifra, 360 y tantos casos, Erick, imagínate nada más de 17, hace 16 días, a 360 y tantos casos, creo que es bastante notorio. Por si había dudas de... Creo que la punta ha sido bastante, bastante diferencia. Samuel, por si había dudas de lo tan contagioso que podía ser esta variante Ómicron. Sí. Oiga, hablando de cosas bonitas, hay que presumirles esto, esto que fue hecho en Chiapas y que ha puesto en un festival de importancia internacional, muy en alto el nombre ya de nuestra nación. Esta producción en la que participan muchos talentos chiapanecos, vea, llegó a la pantalla grande y llegó a lo grande. Así es, Erick Ordóñez, creo que tenemos que meternos en la cabeza el nombre de Miguel del Toro, vaya apellido, la verdad es que... De problema. Un legado humanístico tanto de Miguel Álvarez del Toro, después le sigue Federico Álvarez del Toro, destacado director de orquesta, músico y compositor, y ahora... Por Diego, es el nombre de la ópera prima del chiapaneco. Miguel del Toro, quien está dando de qué hablar a nivel mundial, no únicamente a nivel nacional, Erick Ordóñez, a nivel mundial, porque acaba de ganar en el festival de Cannes, este evento fílmico a nivel mundial, que creo que es uno de los más importantes que se desarrolla en todo el mundo, y que se hace en Francia, pues ahí fue reconocido su ópera prima, es decir, su primera película, que fue grabada, ¿sabes? Con Kerry Cordoñez, con un celular, con un iPhone 11 Pro Max, él, un equipo de 28 personas, que por cierto, justamente aquí afuera, de los estudios de Alerta Chiapas, pues aquí se hizo parte de las grabaciones, y es esta película, Va por Diego, que ganó en la sección de Mejor Película Grabada con un Celular. Lo que estamos viendo es una recreación que nosotros hicimos, porque Va por Diego, se trata de un par de hermanos, que como normalmente se acostumbra acá en Tuxtla Gutiérrez, se van a jugar la cascarita en estas canchas que hay en las colonias populares, y pues a consecuencia de una lesión por un atropellamiento, comienzan a solicitar dinero, porque si no de plano, mira, ya no va a seguir jugando. Así se desarrolla más o menos la película, en una nota que le vamos a presentar en unos momentos más, a través de la plataforma de Alerta Chiapas, pero la verdad es que el nombre de Chiapas suena, suena duro, ahora gracias a Miguel del Toro, quien llevó su talento a convertirlo en una película, a convertirla en esta película que se grabó con un teléfono celular, y que ahora es reconocido en todo el mundo. Hace tiempo ya, desde el año pasado que vitoreaban la llegada de esta producción, en la que le repito, además de que el director, realizador, es Chiapaneco, pues también mucho del talento que aquí se ve, narrando una historia, que puede ser una historia cotidiana, dentro de nuestro Chiapas. ¿Sabes dónde presentó esta película, de acuerdo con una reseña que nos comparte Hernán de León? Se presentó justamente en el Festival de Cine de Morelia, ahí tuvo la oportunidad, y mira nada más, abrió en grande también, porque es uno de los eventos fílmicos también más importantes que hay en la República Mexicana. Ahí se presentó la película, en Chiapas lamentablemente todavía no se ha presentado, no ha habido una alfombra roja, ojo ahí, pilas ahí, tanto empresas cinematográficas, como también las instancias culturales, creo que debe haber el reconocimiento debido, porque ganar dentro del Festival de Cine, híjole, no es poca cosa. Es competir con mucho talento, con mucha capacidad, y con grandes historias. Y con grandes historias, frente a la voz crítica de personas expertas en la materia, y que por lo mismo no se debe de dejar pasar por alto, esta mención que se hace al director, a Miguel del Toro, y por supuesto al Estado de Chiapas, porque mira, ahí también tenemos que agarrarnos, de las cosas buenas hay que agarrarnos, ahí sí, como todo el Estado. Todos somos Chiapas. En los bloqueos no, pero en eso sí. En varios no. En varios no somos. Y por supuesto que felicidades a él, felicidades a su familia, seguramente deben de estar muy orgullosos, y mira que la familia del Toro sigue dando de qué hablar. De cepa. De cepa, de cepa humanística y artística. Enhorabuena por todos ellos. Enhorabuena también que nos haya acompañado esta noche. Ya finalizamos nuestra emisión de esta Chiapas en resumen. Yo únicamente Erick Gordoñez quiero mandar un fuerte abrazo, quiero mandar un fuerte abrazo a dos amigos de Tapachula, tú los has visto en determinado momento, Cristian Alvarado, Diego Vázquez, Diego Vázquez todavía va a ser su cumpleaños, el de Cristian Alvarado es justamente hoy, y a ambos les quiero mandar un fuerte abrazo. Ellos saben por supuesto que los aprecio, así que pronto estaré viéndoles para darles el abrazo que se merece. Los quiero mucho a ver. Más que un abrazo, una celebración en grande como están acostumbrados. Como están acostumbrados. Como están acostumbrados. Esa delegación. Esa delegación. Bueno, pues qué bueno que nos acompañó en el día de hoy. Ay, ¿se dice quién es cumpleaños? A ver, ¿de qué? De Versaín Castillejos. Ay, Versaín Castillejos. Hoy es cumpleaños de Versaín Castillejos, y le mandamos un saludo afectuoso. Seguramente le está pasando. Compañero en medio. Es espectacular. A lo oaxaqueño, porque lo trae en la sangre. Qué bueno. Comiéndote la ayuda. Eso. Saboroso. Chándose su mezcalito. Que no le caiga pesado por no habernos invitado, pero muchas felicidades. Que sí le caiga pesado por no habernos invitado. Ya nos vamos. Qué bueno que nos acompañó el día de hoy. En resumen, que realiza Efraín Saldaña y dirige Gustavo Caballero. Samuel Revolta, así yo. Mañana aquí nos vemos. Hasta entonces. Alerta Chiapas. Crece y se innova por ti. La Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia. Nos entramos en la Novena Sur, entre Octava y Novena Poniente, y hace unos momentos un motor repartidor de la empresa Mandaditos y fue impactado por... Sé parte de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas. Subtitulado por Jnkoil Gracias.